Muchas gracias a los miembros de Leyenda Nominación por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón de suscribirse. De antemano, muchas gracias. ¡Araya maldita! Una alineación que ocupé mucho en el pasado, todo gracias a mi amigo Delta que me recomendó esa variante de alineación. Pero con la salida de nuevas unidades, nuevas renacidas, fue quedando un poco en el pasado. Araya se volvió un poco más débil frente a las amenazas que había, pero ahora al parecer ha vuelto un poquito más. Ha tenido un segundo aire, así que el equipo con Araya Shiki aprovechándose de los debuffs de Orfeo, los debuffs de Tánatos, etc. Puede generar mucho daño. ¿Cuál es el equipo? Bueno, este es el equipo que yo ocupo. Atena, siempre primero, para poder generar la energía. Shion Zapuri, para poder proteger ya sea al mismo Araya o a otra unidad. Y aquí viene lo clave. Tánatos tiene que estar adelante de Araya y con esto tienes que generar que el oponente, el Tánatos oponente explote. O por lo menos tú explotar para generar que el otro Tánatos explote y generar eso muchos debuffs al enemigo. Y que tú también te generes muchos debuffs para que Araya pueda consumirlos y así bufearse más y más y más y más y poder eliminar al enemigo. Luego viene Araya para poder hacer las cosas, las cosas de Araya. Araya, Araya Sinks. ¿Cómo está equipado Araya? Como lo tengo yo, en este momento está con Canto de Dragón, con Felina. Puede llevar también Elfo de Viento, pero yo prefiero Felina. Un Cosmo Amarillo que te dé velocidad. Y Inframundo, si se dan cuenta, no tengo los Cosmos Óptimos para Araya, pero es suficiente para poder hacer daño. Luego viene Orfeo de Lyra que puede hacer más daño al enemigo con su Serenata. Orfeo es una unidad top. Y finalmente el Torazo. El Torazo más que nada está para poder mitigar un poco del daño que le hacen a tus unidades. Ya que en los primeros dos turnos el Toro absorbe daño. Generalmente no te va a quedar energía para poder tirar el caballazo con las dos de energía. Porque todos lo vas a ocupar con Araya. Pero aún así te queda energía, puedes usarlo. Este equipo es extremadamente efectivo cuando baneas a Shion Sakuri. Y obviamente está baneado también Artemis, está baneado Pandora Comandante. Porque este equipo es muy débil contra esos dos tipos de alineaciones. Pandora Comandante y el equipo de Brillo. Así que cuando están esas dos unidades baneadas, puedes tirar este equipo adelante. Y tendría más efectividad, repito, si Shion Sakuri está baneado también. ¿Cuáles son los demás cosmos de las unidades? Vamos a verlos. Esta es Athena. Este es Thanatos. Este es Orfeo. Este es el Toro. Y este es Shion Sakuri. Seguramente mientras ves cómo están las unidades, ahora mismo estás pensando... ¡Ay señor Nobidor! Pero con estas unidades cualquier alineación ganan, ¿no? Pero créanme chicos, en Galáctico también me enfrento a jugadores mamadísimos. Y créanme, con estas estrellas, solo me emparejan con los jugadores mamadísimos. La Athena parte atacando a todos y con eso generó que el Toro, entre comillas, gaste todos los golpes de los counter. La Athena Renacida hace muy bien eso. Y así te ahorras golpes innecesarios para otras unidades. La Athena del enemigo ataca también. Y bueno, me genera lo mismo a mí también. Si el Toro, enemigo, logra tener... Tiene elfo sangriento para hacer los debuff, tu Araya va a gecomerse muchos debuff. Bueno, en este momento la pantalla está llena de debuff ahora que ni siquiera sé cuáles son por el bug que hay ahora. Le puse... Le puse el escudo a Araya. Ataqué al enemigo con... Al escudo para activar el AOE de Thanatos. Y obligar a mi enemigo a que active el AOE también. Y con eso hacer que Araya se coma más debuff. Me ataca a Orfeo. Y ahora viene Araya. Mira todos los debuff que se come. El primero básico. Ahora se activa el elfo... Perdón, el... Felina. ¡Pum! Y ahora... Otra vez otro palmetazo. Bueno, Thanatos vuelve a explotar. ¡Pum! Todos mueren. Mi Orfeo se va a morir. Así que tiro el ataque inmediatamente. El Toro tira a pisotón. Mi Thanatos vuelve a explotar. Y con eso ya se define la partida. Así que vamos a otro duelo. En esta pelea tenemos el ejemplo que el enemigo me baneó a Sionzapuri. Así que no hay ninguna fuente de defensa. Bueno, a menos que hubiera puesto a un Zoom DC. Athena, bueno, le gasta todos los counters a el Toro. Yo todavía no ocupo la timidez de Afrodita. Canon se lanza encima de mi Orfeo. Por eso le dejé la marca. Era algo que... Era una apuesta. Me salió bien la apuesta. Podría haberse tirado sobre el Araya también. Pega los counters mi Toro. Luego viene Thanatos. Viene... Yo trato de atacar a la Afrodita. Me ataca a mi Araya. Esto lo hice porque mi Araya iba más rápido que su Thanatos. Si no hubiera sido así, hubiera escondido a Araya para evitar que lo marcara. Ahora, con Orfeo tiro la serenata. Con Zoom DC protejo a Araya para el siguiente turno. Y escondo ahora sí a Zoom DC, si no me equivoco. Le tiro el caballazo a Afrodita, pero no calculé bien el daño. Y quedó justito en el límite. Y bueno, ahí dije, va a doler esas flores de Afroma. Encima, el Toro rival le saca el alma a mi Orfeo. Viene Afrodita, por suerte estaba escondido. Zoom DC, así que las flores no le llegaron a él. Pero me masacró el equipo. De verdad, quedó masacrado mi equipo. Bueno, ahí con un básico, llámate Afrodita el alma. Más encima, el canon rival me mata al... Me mata al Thanatos. Así que Araya rescate, pum. Segundo golpe, pum. Y ya tercer golpe, pum. Y ya la partida se define y ya se acaba. Me va a decir más bien el golpe del otro Toro. Y bueno, muere todo. Ok, aquí nuevamente tengo a Sion... A Sion Zap... No, no, está manejado a Sion Zapuri. Pero bueno, partimos de la misma forma. Atena activa su habilidad. Me gasta todos los counters de mi Toro. Yo hago lo mismo. Bueno, Orfeo recibió un mamonazo ahí. Pero todos los demás se van para Atena. Se fueron para Atena. Y aquí, bueno, tuve que esconder inmediatamente a Araya. Porque Thanatos venía antes que Araya. Protejo a Orfeo. El oponente también protege a... Protege a... Si no me equivoco... A Milo. Los iconos están todos cambiados, maldita sea. Hay una explosión de... De explosiones... Una explosión de explosiones. De Thanatos. Ambos Thanatos explotan. Así que viene Araya ahora. Básico primero para activar la Felina. Ahora... Plim. Y nuevamente... Plim. Lamentablemente no fue suficiente para matar al Thanatos. Estaba duro ese... Ese Tana. El Shul DC protege a... A Milo. Y ahora ese Milo hace mucho, mucho daño. Pero... Araya ya hizo su parte. Dejó bastante mal herido a todo el equipo rival. Para que Atena pueda hacer... Puede hacer cosas interesantes. Pero ese... Como se dan cuenta, ese Milo rompe todo. Rompe todo. Bueno, sobrevivió a mi Thanatos por lo menos. Ahí me... Tengo que dar gracias a... El daño de Aria de la Atena. Porque si no hubiera dañado... Habría... Ejecutado a mi Atena. Yo ejecuto a... Su Shul DC. Ataco a Milo con Thanatos. Explota... Alon. Perdón, explota a Thanatos. Y bueno, y... El toro hace lo suyo. Y por suerte pude ganar. Bueno, este es el pequeño video de... Araya maldito regresa. La Champion Edition ahora es personal 2.0. ¿Qué te parece? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Último día de Galáctico. ¿Cómo terminaste en la clasificación? También escríbelo. ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿Más difícil? ¿Más fácil? Comparte tu experiencia de Galáctico este mes con nosotros. Cuídense. Y antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a los miembros Estratega Cabecilla Nomination por su constante apoyo. Si tú también quieres volverte miembro, como toda esta gente linda que aparece en pantalla, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. De antemano, mi amigo mío, muchas gracias. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Cuídense. Si te gustó, deja like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Novidor. Off.